Pero mire, como le comentábamos al inicio de este segmento, tenemos una entrevista con una de las candidatas a la gubernatura por el estado de Chihuahua. Ya se encuentra lista, ya nos está escuchando. Muy buenos días. Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a todos los juarenses, a ti y a Edgar, por supuesto. Gracias, Maru. Maru, ¿cómo se encuentra? Maru, ¿cómo anda después de todos estos prácticamente un mes de campaña ya? Bien, estamos enteros, muy contentos, caminando hacia adelante. Ahorita estamos camino a Santisabel, a Cuauhtémoc, a la zona serrana aquí del estado de Chihuahua y volvemos pronto a Ciudad Juárez. Muy buena respuesta, la verdad es que muy agradecida con los chihuahuenses por esta respuesta, por su apoyo, por su sentimiento de esperanza de hacer un gobierno distinto. Un gobierno distinto ya con gobernantes que tienen experiencia y que ya probamos, somos carta probada de dar resultados, de que le vamos a cumplir a la gente. Maru, en días pasados visitaste Camargo, esta región, hablabas del tema de las casetas de peaje con los camarguenses. Ha sido un tema reiterado en esta contienda, los ciudadanos piden a los nuevos candidatos o a los candidatos que actualmente están buscando hacerse la preferencia del voto. ¿Hay posibilidad, hay margen de maniobra, Maru, para poder pensar, replantear el tema de los costos de las casetas de peaje en el estado? Mira, hasta ahorita la de Camargo, la verdad es que hemos hecho una proyección y yo quisiera decirte y recordarles, lo que Maru Campos propone en las campañas es algo ya que se propone con debida, con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad el estar claros de que lo vamos a cumplir, el estar claros de que va a haber el recurso para hacerlo, de que hay forma de cómo lograrlo, porque luego por eso la gente no cree en nosotros y con toda la razón, porque bueno, cada año, cada elección proponemos cosas y lo proponemos para ganar votos, pero a la mera hora pues no se cumple. Entonces, lo que Maru Campos ofrece, pues ya está debidamente, pues digamos, examinado que sí se puede realizar. Y por esta parte de la caseta de peaje de Camargo, estamos seguros que sí lo vamos a lograr. ¿Cómo ha encontrado Maru Campos las condiciones del estado después de cinco años de gobierno de Javier Corral? Pues mira, es un estado que ha tenido mucho rezago, mucho, un alto costo de no haber hecho, te encuentras municipios, te encuentras comunidades que parece que se detuvieron en el tiempo, muy abandonados de los gobiernos del estatal y del gobierno federal, y por eso, bueno, he estado, y mira, mi trabajo como alcaldesa, pues me hace decirle con toda seguridad a los municipios de que yo sé lo que es ser alcaldesa, lo que es vivir los problemas a diario de los chihuahuenses y que no voy a dejar solos a los municipios. Y este es el caso de Juárez, Edgar, muy en particular, un municipio que ha sido abandonado, que ha sido rezagado, que se le ha quitado el dinero que merece Ciudad Juárez, y que estoy dispuesta y que estoy segura que a la par de la mano con Javier González Móquen, que es nuestro candidato a presidente municipal, vamos a sacar adelante Juárez. No voy a decir que va a haber un cambio completamente para Juárez, pero que vamos a lograr darle otra cara muy importante a Ciudad Juárez, empezando por el recurso que se le debe dar en la finanza. Candidata, también, pues, en días anteriores estuviste hablando de tus tres ejes de gobierno en el sentido de salud, de seguridad y también, pues, de infraestructura. Te queremos preguntar, ¿tienes alguna propuesta para el Estado ahora, pues, en la situación de la pandemia respecto a salud? ¿Hay algo que se va a modificar? ¿Hay algo que va a cambiar? Definitivamente, Daniela, definitivamente, mira, necesitamos reforzar a nuestro sector salud, a todo nuestro personal de salud, necesitamos reforzarlo en cuanto a los insumos y las herramientas con las cuales ellos trabajan, necesitamos reforzarlos en cuanto a los bonos que ellos tienen, al salario, al sueldo que ellos tienen, y necesitamos cambiar, pues, las políticas o las medidas que estamos tomando a cabo en el Estado en cuanto a la semarporización, en cuanto a los supercierres. Yo creo que necesitamos definitivamente, pues, estudiar muy bien qué es lo que se le da a los chihuahuenses en cuanto a las medidas. Yo creo que hasta el momento no han sido las medidas necesarias, o sea, no han sido las medidas necesarias que no hemos podido reducir los contagios y, sin embargo, seguimos afectando la actividad económica de nuestro Estado. Esto en materia de salud, en materia de seguridad pública, pues, obviamente, la prevención con programas exitosos como ya se hicieron en Chihuahua Capital, en Riberas del Sacramento, que tiene un perfil muy parecido a Riberas del Bravo, por ponerte un ejemplo, una política de contención también con nuestra plataforma Escudo Chihuahua que ya dio resultados y que queremos implementar en Ciudad Juárez dos subcentros de esta plataforma Escudo Chihuahua para ser muy asertivos en la contención y en la prevención del delito. Maru, ¿cuál es el reto principal? ¿Cómo ve María Eugenia Campos Galván actualmente a los chihuahuenses de todo el Estado, con diferencias muy marcadas en la región fronteriza, industrial, en la región centro-sur, agrícola, en la región de la sierra forestal? ¿Cómo ve, Maru, a la gente esperanzada, decepcionada? ¿Cuál ha sido el tema palpar por parte de la candidata hacia los electores de Chihuahua? Bueno, mira, yo sé, estamos tristes, estamos cansados, estamos fastidiados, estamos con mucha incertidumbre, pero justamente pues es un mensaje, Edgar, de unidad, es un mensaje de alegría, es un mensaje, pues no de alegría, de ilusión, de poder decirles que las cosas realmente pueden cambiar como han cambiado en algunas otras circunstancias. Bueno, recordarles a los chihuahuenses, Edgar, nosotros somos, nos dicen los bárbaros del norte, y no los bárbaros por ser bárbaros, sino por ser guerreros, por ser valientes, por ser, pues por sacar adelante esta tierra tan difícil en condiciones geográficas y climáticas. Y mira, el otro día le recordaba un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes de la universidad, como Chihuahua, pues en el siglo XIX fue de los primeros estados que estableció la banca aquí en, pues en varios, en un par de ciudades en el estado, recién habiendo nacido la banca en nuestro país, ¿no? Entonces, esto habla de cómo hemos sido emprendedores y cómo hemos logrado poner el estado en los primeros lugares a nivel nacional. Y bueno, estamos listos para volverlo a hacer los chihuahuenses. Sabemos que de la crisis viene la oportunidad y que vamos a hacer esto una gran oportunidad para nosotros siempre y cuando caminemos juntos hacia el mismo objetivo. Bueno, candidata, también yo te quiero preguntar, ¿cómo empoderas a la mujer? Mira, en días anteriores estuvo en las redes sociales también una candidata en alguno de los estados hablando acerca del empoderamiento de la mujer con distintas propuestas también muy polémicas. ¿Tú cómo ves este caso aquí en el estado de Chihuahua? ¿Cómo ves tú, pues cuál es tu ojo crítico siendo pues mujer en las condiciones de la política que existe pues aquí en el estado de Chihuahua y sobre todo también pues en toda la República Mexicana? Bueno, mira, pues tenemos mucho que trabajar con nuestras mujeres. Yo te puedo decir específicamente para Ciudad Juárez y para todo el estado vamos a apoyar a las mujeres, por ejemplo, en la industria manufacturera para que ganen lo mismo que ganan los hombres. Ahorita tenemos un diferencial pues de más del 20% que ganan las mujeres haciendo exactamente lo mismo que los hombres. Pues sí, precisamente si haces lo mismo pues debes de ganar lo mismo, ¿no? Así es. Eso es por una parte. Lo segundo es que vamos a recuperar las sustancias infantiles porque es nuestro deber y es algo que yo en lo personal siento mucho el tema de los niños y el tema de las mujeres. Vamos a recuperar nuestras sustancias infantiles como ya lo hice como alcaldesa. Si el gobierno federal nos quita las sustancias infantiles, nosotros seguiremos pagando las sustancias infantiles porque no podemos dejar desamparados a nuestros niños y a nuestras mujeres. Vamos a contar también como ya lo hice como alcaldesa porque creo que no puede defender más a una mujer que una otra mujer. Vamos a combatir la violencia familiar y contra las mujeres con esta policía especializada del Escuadrón Rosa que nos ayude a contener la violencia contra las mujeres, pero que también esta policía que ya también se hizo capacitada y profesionalizada, nos ayude a prevenir y a tratar de entender por qué se da la violencia y podamos prepararnos en su momento como una forma de prevención, pero también por supuesto una forma de contención. Maru, el 14 de mayo está programado un debate, según entiendo, entre los candidatos a la gobernatura. ¿Está Maru Campos a favor de debatir con sus otros contendientes? ¿Qué tipo de debate espera o plantea Maru Campos? Bueno, mira, pues un debate donde la verdad es que somos bastantes candidatos, un debate donde realmente podamos hablar, donde realmente podamos debatir, donde realmente podamos analizar y que es lo más importante, que los cuarenses nos conozcan a los candidatos. Y bueno, pues habrá que esperar, todavía no tenemos conocimiento de cuáles son las reglas del juego para el debate. Tenemos un foro de propuestas este próximo jueves, tengo entendido que organiza el Consejo Coordinador Empresarial en Ciudad Juárez, ahí estaremos. Y yo encantaría la vida de poder debatir y analizar en su momento cuando se establezca el debate. Pues ojalá que el proceso y las reglas del juego nos permitan justamente debatir y analizar. Maru, ¿hay piso parejo en esta elección después de que el gobierno federal está aplicando más de 60 mil apoyos actualmente en diferentes lugares? Apoyos a los adultos mayores, apoyos a los jóvenes, apoyos en algunas partes de la región serrana para que se siembren árboles. ¿Hay piso parejo en esta elección, en este tema de la dispersión de recursos, vaya, por parte de algunos actores? Pues eso había que preguntárselo al candidato que representa a ese gobierno, ¿no? ¿Pero cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has palpado? Bueno, pues mira, es muy claro que lo que no pueden alcanzar con propuestas y con resultados, lo tienen que llenar a la mera hora con apoyos, que con apoyos que son válidos, con apoyos que ya nosotros sabemos dar. Pero nuestros gobiernos, la verdad es que son gobiernos mucho más eficaces y mucho más eficientes, porque no nada más entregamos apoyos, entregamos ese tipo de apoyos, pero además entregamos los apoyos que le cambian la realidad a la gente, como es el agua potable, el drenaje, la cobertura universal de BICAT. Pero lo que es mejor, Edgar, nosotros no quitamos esos fideicomisos y esos fondos que le apoyan tanto a los cuarentes, como es el Seguro Popular, como son las instancias infantiles, como es el recurso para seguridad pública, para que pasen nuestras patrullas y tengamos policías capacitados y profesionales. Entonces, pues yo creo que sirve más el votar por este tipo de gobiernos, el gobierno que representa a Maru Campos, que son gobiernos del PAN, que son gobiernos que daremos esos apoyos porque ya los damos, pero además damos estos apoyos que sí realmente le cambian la realidad a la gente y que sí lo necesitan, hombre, porque mira, con esos apoyitos que están dando ahorita, pues no nos alcanza para comprar las medicinas que nos quitaron del Seguro Popular. Con ese dinerito que nos dan, no nos alcanza para pagar las instancias infantiles, ni para pagar nuestra cobertura de salud. Así que yo estoy segura que los juanenses tienen claro que este 6 de junio hay que votar por Maru Campos, hay que votar por Javier González Mojen, hay que votar por los candidatos del PAN y del PRD ahí en Ciudad Juárez. Bueno, Maru, y el día de hoy, ¿cuál es el siguiente paso a tu campaña? El día de hoy, ¿dónde estarás visitando el estado de Chihuahua? ¿Cuándo vienes nuevamente aquí a Ciudad Juárez? Cuéntanos. Vamos a Santa Isabel, vamos a Potemoc, un poquito a la zona serrana, y estamos en Ciudad Juárez, hoy es lunes, creo que estamos por allá pasado mañana. Muy bien. Maru, pues de favor te encargamos que llegues a las paletas Germania, te comas una a nuestra salud ahí en Santa Isabel. ¿De qué sabor? Y de pasada nos traes una a nosotros. Me gustes, todas son excelentes, todas son excelentes, todas son magníficas, y por favor, pues una selfie, ¿no? A salud de los conductores de Telediario, esta paleta de Santa Isabel, ¿no? Claro que sí, se prometo que nos la comemos. Hoy me acompaña a Manuel Gómez Morín en esta gira, y entonces le voy a pedir a Manuel que nos tomemos las selfies, se las mandamos, y les prometo que trataré de llevarles, a ver si no se derriten, pero las cuidamos mucho. Muy bien. Muchísimas gracias, candidata. Muy buen día, y sobre todo, pues que continuemos en medio de esta pandemia cuidando a los electores, ¿no? Así es, cuidándonos es lo principal, ya lo demás, ahora sí que es lo de menos, primero hay que cuidarnos. Muy bien. Gracias, gracias María Eugenia Campos Galván.